Jamás se había metido nadie tanto en mi vida. Le he ofrecido hacerle un préstamo mientras solucionó su problema. Y yo, naturalmente, lo he rechazado. ¿Pero por qué no quieres aceptarlo? Por dignidad. Lo cierto es que Fernando antes siempre me estaba acosando para que lo hiciéramos. Ay, lo mismo que tu padre conmigo. Ay, Dios mío, qué pesado se ponen los hombres en su época de celo. ¿Te puedes callar un momento? Si me callo, no puedo hablar. Es que es lo que te estoy pidiendo. Es que no tienes nada que hablar con él de este tema, que no voy a aceptar su dinero. ¿Cómo lo tengo que decir? ¡Por qué no soy yo! Oye, ¿ahora qué lo pienso? ¿Y si tu marido se muestra más frío contigo? ¿Por qué está más caliente con otra? Si quieres te doy un mordisco. O sea, que si te apetece probarlo, quiero decir. ¿Tú te fías de él? No me ha dado nunca motivos para desconfiar. Pues yo no me fío. Solo va a ser un préstamo. No lo ofrece con buena intención. Fernando no es mayor. Hombre, pero esto más cerca de los 50 que de los 30. Fernando nunca me sería infiel. Invéntate una milonga, lo que sea. Joder, mira, dile que me han operado a cataratas. Y que salió tanta agua de los ojos que casi me ahogo. Lo que sea, lo que sea. Pero por favor, pídele disculpas de mi parte. Oye, ¿no te habrá mandado tu madre para que me preguntes estas cosas, no? Hombre, que no, papá. Pero tú me crees a mí capaz de espiar a mi propio padre. Conociendo a tu madre, sí. Fernando, ¿tú has tenido siempre barba? Yo tengo barba. No me jod... ¡Ahí va! ¡Dios! Y todos estos pelos cuando me ha salido que no me he enterado. O también le puedo decir... Oye, yerno, ¿tú te lo montas con otra que no sea paloma? ¿Eh? No, no, tú te estás burlando de mí, ¿verdad? Soy doña Francisca, tu casera. ¿Me das permiso para entrar o me cuelo sin permiso? Entra sin permiso. ¿Qué pasa? ¿Que sigas otra vez con la mosca detrás de la oreja? No, no, esta vez no es una mosca, no. Es un enjambre de avispas. Por favor. Es como si yo pensara que tú tienes un lío con un compañero de la clínica. ¿Qué? ¿De dónde has sacado eso? Ay, paca, ay, paca. Se me está ocurriendo una idea estupenda. Si es estupenda, no puede ser tuya. Y eres tú, eres tú, la chica con la que flipe. Y eres tú, eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, nada me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo agarrar por la rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y es la que siempre desee. Eres tú, eres tú, la chica con la que flipe. Eres tú, eres tú, y esta vez yo que sé. Eres tú, no eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, no eres tú, no eres tú. Y es la que siempre borrique. No eres tú, no eres tú, la chica con la que me libera. Una pregunta. ¿Qué pasa si Paloma se niega a aceptar tu oferta? ¿Romperías el trato? No, hombre, no, 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 por favor. ¿Cómo te iba a dejar yo a ti sin tu kiki? ¿Faltaría más? Ah, bueno. Lo que haría en ese caso sería montármelo en la plataforma con la chica que tú trajeras cada vez. ¿Qué? Después de ti, naturalmente. ¿Cómo? ¿Tú te imaginas? Tú primero en la cama, yo luego en la plataforma. No veas lo contenta que se iba a ir la muchacha. ¿Pero qué estás diciendo, chalao? Que no, que broma. Joder, ¿cómo iba a hacer yo algo así? Si me falla Paloma, lo primero que haría sería proponérselo a Gemma. ¿Proponerle a Gemma que lo haga contigo en la plataforma? Ya sé que parece difícil y suena imposible, pero tú no conoces el refrán ese español de quien no llora no mama. Pues en este caso me parece que vas a seguir sin mamar. ¡Qué broma también, tontorrón, que te lo crees todo! ¿Cómo le iba a proponer a Gemma una cosa así? Te veo muy capataz. Capaz, capataz no, capaz. Ah, es verdad. Que capataz es el que dirige una obra, ¿no? Y si Gemma no me lo aceptara, como última opción se lo propondría a Paca. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Le propondrías a tu suegra que lo haga contigo en la plataforma? Siempre como última opción. Hombre, lo bueno que tiene eso, que ya a lo mejor te va a decir que sí. Y eso es lo bueno. Vamos, no me jodas. Entonces, ¿será un retrato? Hecho. ¿Nos damos la mano? Me parece bien. Choca esos cinco. Oye, no apretes mucho que tú eres muy bruto, ¿eh? ¿Te parece bien así? Me parece muy bien. Pues nada, tú lo hablas con tu chica. Yo intento convencer a Paloma y con lo que sea quedamos. ¿Y tú crees que va a salir bien? Tú con tu chica seguro. Yo con Paloma ya cualquiera sabe lo que puede salir. Digo, si no nos pillarán. Depende. ¿Tu chica grita mucho? Bueno, grita. Pero no demasiado. Bueno, ¿le puedes poner un silenciador? ¿Un silenciador? Un trozo esparadrá por la boca. Ya veo que según tú, he sido una malísima madre. A ver, malísima no, pero reconoce que me has tenido muy controlada hasta que me casé. Sí. Y fíjate la cagada de boda que hiciste cuando dejé de controlarte. Pero cagada, ¿qué dices? Si llevo 18 años de feliz matrimonio. Sí, feliz. Por mí me has que verte la cara. ¿Qué le pasa a mi cara? Se ve que no te mires al espejo. Si no os importa, me gustaría seguir hablando de mi problema. ¡Coño! Pero qué pesado estás con tu problema, que nos importa una mierda. Uy, me olvida lo que ha dicho. Es que es imposible. A ver, continúa. ¿Yo imposible? ¿Y tú qué? ¿Te quieres callar y dejarla hablar? ¿Ahora me gritas? Lo que faltaba. Sigue, sigue, sigue. Bueno, pues resulta que mi madre tenía una salud de hierro hasta que empecé a salir con Gema. Pero desde entonces padece todas las enfermedades. Uf, le duele la cabeza, tiene crisis de ansiedad, le sube la tensión, tiene la ciática, tiene migrañas. ¿Tu madre tiene migrañas? ¿Le gustan esos peces? Migrañas, no pirañas, mamá. Migrañas son dolores de cabeza. Ya lo sé, lista. Lo he dicho para que veas que también tengo sentido del humor. Ay, me parto, me parto. Y cuando sabe que voy a quedar con Gema o que tengo la intención de dormir fuera de casa, me llama el móvil para decirme lo mal que se encuentra y que le da mucho miedo estar sola. ¿Recuerdas que tú también me hacías a mí algo parecido? ¿Yo? Yo nunca te he dicho que estaba mala, pero si siempre he tenido una salud de hierro. Sí, eso no, pero me boicoteaba las citas con Fernando. No recuerdo nada de eso. ¿Ah, no? Bueno, pues me obligabas a decirte a qué cine íbamos Fernando y yo. ¿Y sabes para qué hacía eso? Para presentarse en mitad de la película con una linterna y pillarnos. ¿Sí? ¿Ibas con una linterna? Sí. Y os pillaba casi siempre. Acuérdate. No, nos pillaba viendo la película. Sí, viendo la película con los ojos y metiéndole mano con las manos. Mentira. Mentira. Por eso siempre llevaba faldas al cine. Para facilitar el camino al capullo ese. Que mamá, no digas eso delante de Gonzalo. Niégalo, si quieres. Pues claro que no es verdad. A ver, ¿sabes lo que pasaba? Que a mí de jovencita no me gustaban nada los pantalones y como tenía unas piernas muy bonitas pues me gustaba enseñarlas. Ya ves tú, en el cine a oscuras. A ver quién iba a mirar las piernas a estas. Se ponía falda por lo que se la ponía. ¡Mamá! ¿A que tú nunca le has metido mano gema en el cine? Pues no recuerdo. Pero para esas cosas siempre es más cómoda la cama. Claro, pero es que en mi juventud no teníamos tantas facilidades como vosotros ahora. Y por culpa de esas facilidades ahora se casan cada vez menos. Pues mucho mejor porque el matrimonio es un atraso y una esclavitud para la mujer. ¡Uy! Sí, hombre impunemente. ¿A que tú no te pienses casar? Claro que sí. Yo me casaría encantado. Es Gema la que no quiere. ¡Coño! El mundo al revés. Si es que la juventud de ahora está perdida. Ya está este dándome la lata. Menos mal que he dejado de insistir. Ya me he extrañado. ¿Qué quieres Rubén? ¿No lo has cogido a André o es que no ha sonado? No, no lo he cogido porque me has pillado ocupada. Pues adiós. Será, Filip. Soy yo. ¿Pasa algo? ¿No le decías que estás ocupada? Bueno, pero no quiero ser mal educada contigo. Es verdad que estoy con un artículo que me gustaría poder presentar mañana. Pues entonces mañana hablamos. No, no cortes. ¿Qué? Puedo parar un momento si quieres y charlamos cinco minutos. ¡Qué generosa! Me regalas cinco minutos de tu tiempo. Es más de lo que puedo esperar. No te pongas irónico que te he llamado para mantener una buena relación contigo. Para lo mismo te he llamado yo a ti. ¿Quieres que nos tomemos algo en la cocina? ¿Cinco minutos? No, gracias. No quiero que me dediques a mí menos tiempo que la información meteorológica. No, venga, no te mosques. Nos estamos un ratito y charlamos. Vale. Qué barbaridad. ¿Cuántas operaciones de estética hacen ahora? Y pensar que cuando yo era joven de lo único que te operaban era de la nariz y siempre te la dejaban como un soprillo. Acababas pareciéndote a la cerda de los teleñecos. Pero ahora, en cambio, te operan de todo lo que te dé la gana con tal de que tengas el dinero suficiente para poder pagarlo, claro. Lo que no entiendo es por qué esto no lo cubre la seguridad social con el dineral que nos sacan durante toda nuestra vida. O sea, que si yo tuviera unos 50.000 euros, más o menos, me podría convertir en una mujer completamente nueva. ¡Ay! ¡Qué ilusión me hace! ¡Anda, coño! Así que existe algo que te hace ilusión aparte de putearme a mí, ¿no? Hola, cariño. ¿Por qué has tardado tanto? Estaba deseando que vinieras a la cama. ¿Hablas conmigo? ¿Y a quién puedo llamar, cariño, en esta casa? Hombre, pues a Rubén, si se dejase, claro. Mi único amor que vive bajo este mismo techo eres tú. ¡Ay, paca, que has encontrado la botella de orujo! Mira que yo creía que la había escondido bien, pues parece ser que no. No, no he bebido nada y estoy en mi sano juicio. Ah, pues entonces soy yo que estoy oyendo visiones. Anda, métete en la cama que tenemos que hablar. ¡Ay, qué curioso! Mira, precisamente venía yo a decirte lo mismo a ti. Ah, bueno, pues hablemos como un matrimonio bien ha venido. ¿Como un matrimonio qué? No empieces a pensarme que yo estoy de buena, ¿sí? Es que lo de bien ha venido me ha sonado a ciencia ficción. Vamos a hablar como dos personas civilizadas. Ay, muy bien, churri, por mí estupendo. Y lo mismo, vamos a hablar del mismo tema. No lo creo, no. Lo mío es de dinero. Ah, y lo mío también. Bueno, pues anda, habla tú. ¿De qué se trata? No, 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 tú primero. Vale. Necesito 50.000 euros. ¿Qué? No te preocupes si la cara. ¿Y qué cara he puesto? La misma que Zapatero cuando ve a la Merkel. Merkel. Merkel, será la Merkel. Oye, ¿me puedes repetir la cantidad esa que has dicho? Sí, que necesito 50.000 euros. Pero tú sabes lo que estás diciendo. Claro que lo sé. Que necesito 50.000 euros. El que no te enteras eres tú. Bueno. ¿Qué haces? Mirándome la barba. ¿Mirándote la barba? ¿Y por qué te miro la barba? Pues para vérmela. Ah, ya, ya me imagino. Que hacía mucho tiempo que no me la miraba, ¿eh? ¿Sí? ¿Pero no traves todos los días cuando te miras en el espejo? No. Me miro la cara, no la barba. Bueno, pero la barba la tienes en la cara, ¿no? Pues sí, está donde siempre, eso parece. Sí, sí, eso parece. ¿A ti qué te parece mi barba? Pues no sé, que tiene mucho pelo. Joder, que si te gusta o no te gusta. Ay, Fernando, yo qué sé. Yo qué sé, dices, y me la ves todos los días. Bueno, pero nunca me he fijado. A ver, fíjate un momento, fíjate. ¿Qué? Está bien. Está bien. ¿Me lo dices así, con esa indiferencia? Está bien. ¿Cómo quieres que te lo diga? Pues joder, yo qué sé, con unas palabras un poco más agradables, del tipo de, me gusta mucho tu barba, cariño, te da un aspecto de hombre maduro muy interesante. Me gusta mucho tu barba, cariño, te da un aspecto de... No, así ya no, así no vale, joder, tiene que ser algo original, algo que salga de ti. Vamos a ver, Fernando, ¿a ti te gusta tu barba, no? Bueno, pues ya está. Mira, lo mismo te voy a decir yo cuando vengas tú con un vestido nuevo o unos zapatitos. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? A ver. Está bien. Pero eso me lo dices siempre. No, señora, no es verdad. Que sí, que siempre me lo dices y acto seguido me preguntas que cuánto me ha costado. Eso es verdad, pero lo hago porque me preocupo por nuestra economía. Mira, si te preocupase por nuestra economía ya habías encontrado trabajo. Ya está, ya ha salido el trabajo de los cojones. Que no encuentro trabajo porque no hay. Ya, entonces todos los anuncios que vienen en el periódico ¿qué son? ¿De mentira? No, no son de mentira, son de verdad y he llamado a todos, a todos los de los periódicos y a todos los de internet, a todos. ¿Y qué? Pues nada, que siempre quedan en llamarme y al final no llaman ni Dios. Ayer llamaron tres veces, ¿sabes quién era? ¿Quién? Un tío que se había equivocado y debía ser medio gilipollas porque no paraba de llamar, por todo lo demás ni una puta llamada. Al final me la corto y la barba también. Siento como el sustituto. ¿Por qué dices eso? Porque solo nos vemos aquí cuando no está Gonzalo. Hombre, es que si estuviera no creo que le hiciese mucha gracia quedarse en el dormitorio solo mientras tú y yo estamos aquí. Qué pena que no te hubiera conocido antes. ¿Antes de qué? Antes de que conocieras a Gonzalo. Es que eso tendría que haber sido hace casi tres años. Los que sean. Además, ¿por qué supones que habría sido tú el elegido? Porque hubiera hecho todo lo posible por conquistarte. Te advierto que yo no soy nada fácil. Y yo tengo muchos recursos. Y si lo ha conseguido Gonzalo, yo lo consigo con el gorro. Con la gorra. Pues con la gorra. Además, es que uno de tus defectos es ese, que eres demasiado seguro de ti mismo. ¿Es un defecto creer en sí mismo? Hombre, a lo mejor para ti no, pero visto desde fuera resulta bastante pedante. ¿Qué es pedante? Ególatra. ¿Qué? Ganidoso, presumido, ¿así? Sí, así sí. Bueno, ¿me podrías prometer una cosa? Pues depende, una promesa es algo muy serio. Por eso quiero que me la prometas. A ver, ¿qué cosa? Quiero que me prometas que cuando rompas con Gonzalo me darás una oportunidad a mí. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué supones que voy a romper con Gonzalo? Es solo cuestión de tiempo. Gonzalo no es un hombre para ti. ¿Y tú sí? Yo tampoco. ¿Cómo dices? Que tú necesitas un hombre fuerte, seguro de sí mismo, pero al mismo tiempo cariñoso, tierno, divertido. O sea, casi nada, vamos. Bueno, pero mientras te llegas de Príncipe Azul yo puedo ser un sustituto genial. Es que yo ya tengo Príncipe Azul, pero bueno, tomo nota de tu propuesta. Pero bueno, ya creo que ha pasado más de cinco minutos, ¿no? Bueno, no pasa nada, estoy a gusto contigo. Pues imagínate cómo estoy yo. Paca, ¿tú sabes lo que son cincuenta mil euros en pesetas? ¿Y para qué lo quiero saber yo en pesetas si lo que necesito son euros? Para que tengas una idea clara de la cantidad de dinero que es. Paca, cincuenta mil euros son más de ocho millones de pesetas. ¿Y eso es mucho o poco? Coño, eso es un dineral. ¡Hala, un dineral! ¡Ay, cómo te gusta exagerar! ¿Y qué racano eres para el dinero? Coño, me llama racano porque te digo que es mucho dinero. Pero bueno, ¿qué pasa? Que a estas alturas no tienes nada ahorrado. ¿Pero qué dice Paca ahorrado yo? Mira, el dinero que se ahorra es del que sobra y a nosotros no nos sobra ni un céntimo. Al revés, nos falta. ¿Y no te da vergüenza no poder darle a tu mujer un capricho después de aguantarte durante cuarenta y cinco larguísimos años? ¡Ay, qué joder! ¿Se llamas un capricho a cincuenta mil euros, Paca? Carito capricho, digo yo, ¿no? Eso es relativo, Benito. Si lo comparas con tu sueldo, es un fortunón. Hombre, claro. Pero si lo comparas con lo que gana un futbolista, es una mierda. Bueno, ¿me quieres decir para qué necesitas ese dinero? Para convertirme en una mujer nueva. Para convertirte en una mujer nueva a tu edad, venga, no me jodas, hombre. ¡Grosero! Porque supongo que un viajecito a Lourdes no vale cincuenta mil euros tampoco, ¿no? En lugar de decirme, cariño, no te preocupes que te conseguiré ese dinero aunque tenga que robar el Banco de España. Pones a burlarte de mí. ¿Eso es un marido como Dios manda? Bueno, pues si tengo que atracar el Banco de España, por lo menos dime para qué quieres ese dinero. Para hacerme un completo. ¿Un completo de qué? De cirugía estética. Me voy a poner en manos de los mejores profesionales para que me dejen como una mujer nueva. ¿Pero tú estás hablando en serio? Bueno, mira, escucha todo lo que me voy a hacer. Mejor dicho, lo que me van a hacer. Atende, mira. trinoplastia, botos, ortoplastia, líctil, biotoflastia, masoplastia, liposucción, autonoplastia, aumento de mamas. Coño, ¿para qué más? Mesoplastia, prelin, antidoplastia, menoplastia. Y si me dejan joven y atractiva, lo mismo me animo y me hacen una vaginoplastia. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? ¿Todas esas operaciones te las van a hacer en este cuerpo? Sí. Ahí me va. ¿Qué te ríes, imbécil? De ti, paca, de ti. Por primera vez en la vida me río de ti. Ay, yo para ser feliz necesito que me quiten 20 años de encima. Bueno, pues no sabes cómo lo siento porque con el dinero que tenemos lo único que te van a quitar van a ser un par de días son tres. Cariño, que ya he agotado todas las posibilidades de ofertas de trabajo, que aquí los únicos que encuentran curro con facilidad son los políticos. Bueno, pues algo tendrás que hacer. Pues sí, que dan dos opciones, o suicidarme o seguir haciendo llamadas. No hay otra. Mira, ¿sabes? Yo creo que no encuentras trabajo porque dices la verdad. ¿Y qué quieres? ¿Que mientas? Sí, cuando te preguntan si tienes experiencia, tú di que sí siempre. Claro, y acto seguido te preguntan que en qué empresa has trabajado. Bueno, pues te inventas el nombre de la empresa, eso sí, que sea en inglés, que da más sensación. Ah, claro, eso. Yo me presento allí y digo, pues mire usted, la experiencia que yo tengo son de cuatro años trabajando como diseñador de componentes electrónicos para Wilson & Paramount, Chester Company and the Nevery Kingdom and Trois-Pont. Ah, pues mira, eso suena muy bien. Pero, ¿quién coño me va a contratar con una chorrada de ese tipo, por favor? A ver, Fernando, ¿tú sabes cómo me contrataron a mí en la clínica de enfermera? No sé, acostándote con el ministro de Sanidad, quizás. Pues no, dije que tenía el título cuando todavía estaba estudiando. Ya, pero es que yo no estoy estudiando, ¿qué le voy a decir? ¿Que soy físico nuclear? ¿Que me he sacado un máster de cuatro años en la Universidad Autónoma de Oklahoma? ¿Que estoy de mediador de la Unión Europea con el conflicto Oriente Próximo? Pues todo eso suena muy bien, Estoy segura que si lo dices se contratan. Paloma, por favor, no soñemos. Que yo soy un mindundi, un don nadie, un chisgarabís, el hazme llorar de mi familia, el soy un cero a la izquierda, un inútil. Pues cuando mi madre te llama todo eso, tú te cabreas un montón. Oye, que una cosa es que lo diga tu madre, otra cosa es que me lo llame yo. Pero bueno, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Que ella me lo dice como mala leche. Mira, Fernando, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Si me vas a pedir el divorcio, olvídalo, que eso cuesta dinero. ¿Por qué te voy a pedir el divorcio? Pero vamos a buscar los dos trabajos para ti. Lo que voy a hacer es llevarme el portátil a la clínica y en los ratitos libres que tenga te voy a buscar trabajo. Verás como yo si te lo encuentro. Paloma, de verdad, que no hace falta. Si cualquier día de estos es el día menos pensado me sale curro, de verdad. Sí, pero es que a este paso te va a salir cuando te jubiles. Es que no quiero ni pensar que tú me consigas trabajo antes que yo. Pues menuda humillación. Pero vamos a ver, ¿qué más da quien consiga el trabajo? Que no, que no, que no da igual. Que yo soy el hombre de la casa, el hombre de la casa, como su propio nombre dice, el hombre que tiene que buscar trabajo y traer dinero a casa para contribuir con los gastos. Joder, por algo soy el cabeza de familia. Pues muy bien, así me gusta que hables. Me voy a ir a buscar trabajo ahora mismo y no voy a volver hasta que lo encuentre. ¿Ahora mismo? Pero sí, yo no creo que haya ninguna oficina de empleo de guardia. Lo único que hay de guardia ahora son los hospitales. Pues mañana, por la mañana. Te van a enterar de una vez quién es el auténtico Fernando Carrión Bermúdez. ¡Ole! Ese es mi hombre. Entonces, ¿qué? ¿Te sientes orgullosa de mí? Mucho. Muchísimo. ¿Vamos a hacer el amor entonces? Me siento orgullosa, pero no tanto. Bueno, mi obligación era intentarlo. Sí, pero reconozco que ha sido buenísima la intención. Muchas gracias. De nada. Oye, gracias por ofrecerte a prestarle dinero a Gonzalo. No hace falta que me lo agradezcas y la oferta sigue en pie. En los momentos malos es cuando más se necesita que te echen una mano. Hasta que me asciendes a pareja oficial, quiero ser un buen amigo tuyo. No dudes que lo eres. Gracias, me gusta oírlo. Es que es verdad, eres mi mejor amigo. Lo dices porque me estás agradecida. No, eso lo digo porque es verdad. ¿El préstamo no tiene nada que ver? Claro que no. Tu generosidad lo único que ha hecho es reforzar más nuestra amistad. O sea, que poco a poco me estoy ganando tu aprecio, ¿no? Pues sí. Pero no a la velocidad que me gustaría a mí. Rubén, por favor, no lo estropees. Lo siento, es que la paciencia no es mi mejor virtud. Además, no creo que a Diana le hiciese gracia enterarse de que mantienes este tipo de conversaciones con otra mujer. Diana sabe muy bien que no estoy enamorada de ella. ¿De verdad? De verdad. De momento, estamos a gustos juntos y eso es todo. ¿No habéis hecho planes? ¿Qué planes? No sé, ¿Casaros, por ejemplo? ¿Casarme yo? Ni harto de vino, como decís en España. ¿Pero por qué dices eso? No sé, pero tenía la sensación de que todo se iba muy bien, ¿no? Sí, bueno, estamos bien juntos, pero las relaciones duran lo que duran y no hay que ponerlos futuro. Ah. Bueno, yo creo que me voy a ir porque ya te robar demasiado tiempo y ahora puedes seguir con tu artículo. Nada, no te preocupes, me ha venido bien hacer esta pausa. Bueno, buenas noches, princesa. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me gusta que me llames así? Perdona, es que se me escapa sin querer. Buenas noches, principito. ¿Será falso el tío? Dice que no se casaría ni harto vino y le escuché yo personalmente cómo se comprometía con Diana. Dijo que aceptaría la boda siempre y cuando fuese en su país y en otoño. Está claro que los hombres llevan la mentira en sus genes y no pueden evitar echar mano de ella cuando les interesa. Es una lástima porque Rubén tiene muchas buenas cualidades, entre ellas el cuerpo. Bueno, y ahora vamos a hablar de mi asunto, ¿eh? ¿Qué asunto? El que te ha dicho cuando me he acostado que teníamos que hablar juntos. Ah, ya, pero es que no me interesa tu asunto. Bueno, yo me he interesado por el tuyo y te he escuchado así que tú ahora te interesas y escuchas el mío. Me has esquisado pero me niegas el dinero. No te lo puedo dar, Paca, porque no lo tenemos. De verdad, si tuviéramos ese dinero en el banco te lo daba mañana mismo. Mentira. Te lo juro, te lo daba encantado. Dices que me lo darías porque no lo tienes. Bueno, si dudas de mí es que me conoces muy poco, Paca, y aunque tú no te lo creas yo quiero que seas feliz. Ah, esas son palabras, obras son amores y no buenas razones. Bueno, vale, pues si no me crees allá tú. Bueno, pues tú dame el dinero y ya verás cómo te creo. Vamos a hablar de mi tema, ¿eh? ¿Sabes una cosa? Si me hubieras dado ese dinero tenía intención de premiártelo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Haciendo el amor juntos. Coño, ¿y me iba a costar 50.000 euros echar un casquete contigo? Venga, Paca, tú estás sida. Mira, por ese dinero yo puedo encontrar la mujer que me apetezca. ¿Eh? Grosero, yo soy una mujer de banderas. ¿Pero qué? Te dices, te equivocas. La mujer de banderas es Melanie Griffith. En este momento dejo oficialmente de hablarte. Ah, no, yo con que me escuches es suficiente. Y tampoco te escucho. ¿Todavía no me has dicho si te gusta o no la barba? A ver, Fernando, por favor, que estábamos hablando de cosas más serias. ¿Qué pasa? ¿Mi barba es un cachondeo? No, tu barba solamente es un montón de pelos. Bueno, entonces, ¿me la afeito o no? Bueno, hazlo que te dé la gana, cariño. Es que Gemma me ha dicho que a lo mejor estoy mejor sin ella. ¿Gema? ¿Y a Gemma qué le importa a tu barba? No, si no le importa, joder, pero la chica tiene curiosidad por saber cómo estaría sin ella. Oye, pues que no sea tan curiosita, que a mí no me da ninguna curiosidad saber cómo está su novio con barba. Yo creo que puedo probar a afeitármela, a lo mejor mejoro. Oye, te prohíbo que te toques la barba, ¿eh? Pero si hace un momento me has dicho que haga lo que me dé la gana. Sí, pero porque no sabía que querías quitártela para darle gusto a Gemma. No, no, para dar gusto a Gemma haría otras cosas, no quitarme la barba. Oye, Fernando. ¿Qué pasa? ¿Que te prohíbo que hables de esa manera, hombre? Joder, que es una broma. Bueno, pues ni en broma, que a mí esa broma me sienta fatal, vamos. Bueno, ¿Entonces qué hago con la barba? Pues déjala donde está, que está muy bien y ya hablaré yo con Gemma para que te deje en paz. Pues si la chiquilla no hace nada, por favor. Ni se le ocurra hacerlo si no me quiere tener como enemiga. Joder, ¿cómo lo ponemos? Qué exagerada eres, hija. Eres más celosa que Gonzalo. No, no, yo no soy celosa. Lo que hago es proteger lo que es mío. Ah, ¿y en este caso qué es tuyo? Tú. Ah, ¿yo soy tuyo? Claro, porque tú eres mi marido. ¿Y tú eres mía? Naturalmente, porque soy tu mujer. Entonces, si somos el uno del otro, ¿por qué no nos damos placer mutuamente utilizándonos? ¿Otra vez con el sexo? Joder, qué pesado, como si no hubiese otra cosa que hacer. Es que me parece que no hay muchas más cosas que hacer. Sí. Hola, cariño. Hola, mi amor. No sabes las ganas que tenía de hablar contigo. ¿Y yo contigo? ¿Cómo estás? Pues te lo puedes imaginar. Más hundido que el Titanic. No te decimas, cariño, que todo se va a arreglar. ¿Tú crees? Porque yo no lo puedo ver peor. Estoy convencida, no hay que perder nunca la esperanza. ¿Y cómo se va a arreglar? Porque yo no creo en los milagros. Yo sí, a veces ocurren cosas inexplicables que cambian de pronto nuestras vidas. Ya, bueno, pero es que a ti siempre te ha gustado mucho el cine de ciencia ficción. Y tú nunca has creído en el destino. A lo mejor es porque jamás se ha portado bien conmigo. No es verdad. ¿Te parece poco habernos puesto a cada uno en el camino del otro? Me encanta que estés de lo más animada porque yo estoy de lo más pesimista. ¿Dónde estás? En casa de un amigo de la universidad. Qué bien, ¿te ha cogido? Pero solamente tres días. Sus padres están de crucero y llegan el sábado. Bueno, algo es algo. Tenemos tres días para solucionar la situación. Lo dices como si tuviéramos mucho tiempo. Puede ser suficiente, tenemos varias soluciones. Ah, ¿sí? ¿Cuáles? Porque yo no veo ninguna. La primera es que aceptes el préstamo de Rubén. ¡Eso nunca! ¡Jamás! Que se lo meta por donde le quepa. Pero espera, no te pongas tan terco. Vamos a hablarlo. No hay nada que hablar. Parece mentira que tú me intentes convencer. Yo lo único que quiero es que puedas venir a vivir conmigo mientras sigas enfadado con tu madre. Antes me tiraría a un río con una piedra atada al cuello. Perdona, pero ese orgullo ciego me parece de lo más estúpido e irracional. Es que no te das cuenta por qué lo está haciendo el mancuernas. Supongo que por generosidad. ¿Por qué otra cosa te va a dar un dinero que no le sobra a él precisamente? No, lo hace para humillarme a mí y ganarse tu confianza. Que yo sepa, no nos ha puesto ninguna condición. No hace falta. Se lo tendríamos que agradecer de alguna manera. Nadie hace nada a cambio de nada. Con nuestra amistad, así se lo agradeceríamos. Pero es que yo no quiero ser amigo de él y mucho menos de verle dinero. De todas formas, piénsalo bien. Paca, tenemos que ayudar a los chicos. ¿A qué chicos? Doña, a Gemma y a Gonzalo. ¿Quieres que hagamos de casamenteros con ellos? No, mujer, no me refiero a eso. Me refiero a ayudarles económicamente. Si te refieres a darles dinero, me niego categóricamente. No se trata de darles dinero, se trata de no cobrarles. Bueno, pues también me niego categóricamente. ¿Y por qué? Porque los negocios son los negocios. Ay, Paca, ¿y en todo este tiempo no les has cogido cariño a Gemma y a Gonzalo? Sí, un poco sí, pero no lo suficiente como para hacer el primo con ellos. Pobrecillo, Paca, lo están pasando muy mal. Como todo el país, aquí los únicos que se libran son cuatro ricos. Hazme caso, mujer, vamos a darles un respiro. Si te refieres a hacerles el boca a boca, prefiero hacerlo con Rubén. ¿No te da vergüenza que Rubén esté dispuesto a ayudarles y nosotros no? Bueno, bueno, Rubén no lo hace por generosidad, lo hace para ver si se ablanda Gema y se la puede pasar por la piedra. Pero qué burra eres, chica, ¿eh? Y tú, qué pollino. Venga, cariño. Venga, mujer, ¿qué hacemos? ¿Acogemos a Gonzalo hasta que haga las paces con su madre? ¿Eh? Mira, te voy a contestar en varios idiomas. En español, no. En francés, no. En italiano, no. En inglés, no. En alemán, nanay. No, no, en alemán es naim. Pues eso. Te advierto que si no les ayudamos no te lo voy a perdonar nunca, ¿eh? Uy, ya ves qué disgusto me das. Seguro que esta noche no duermo. Para tu información, paca, si hubieras aceptado ayudarles, te hubiera premiado. ¿Tú a mí? ¿Cómo? Haciéndote el amor. Ay, pues menos mal que te he dicho que no, de las que me he librado. Anda, qué. No, si yo solo lo digo porque si sigues insistiendo en no hacer el amor conmigo, con esa actitud me estás arrojando a los brazos de otra mujer. Y aquí la más cercana que hay, aparte de tu madre, es Gema. Vamos, que vengo a decir con esto que está jugando con fuego. ¿Qué quieres decir? Hombre, a buen entendedor pocas palabras bastan. No, no, que no me contestes con un refrán. Que me digas lo que estás diciendo exactamente. Pues está bien claro, Paloma, que tú te tiras muchas horas al día fuera de casa. Que yo estoy aquí metido en casa todo el día y que Gema llega muy pronto de trabajar de la tele. Que pasamos muchas tardes solos, que tu madre se va al bingo por la tarde, que Rubén se va al gimnasio, que Gonzalo cada vez viene menos y menos que va a venir porque ya no tiene pasta. Que a Gema le gusta hacer el amor todos los días y la pobre chica pues lo va a echar de menos, criaturita mía. Que yo quiero serte fiel, ¿eh? Pero que a lo mejor sea la circunstancia que aparezca ella ahí en ropa interior empiece a acercarse a mí a darme besos, a morderme la orejilla, a abrazarme, a acariciarme y yo al final pues a lo mejor con lo necesitado que estoy, claudico, y no me va a quedar más remedio que aceptar. A lo mejor. Bueno, a lo mejor no, seguro que no me va a quedar más remedio que aceptar. Tú sabes que eso sería el fin de nuestro matrimonio, ¿no? Ya lo sé, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Sí, estoy seguro que me arrepentiría enseguida, pero es que la carne es débil y la mía ni te cuento. Muy bien, pues venga, de acuerdo. ¿Qué? ¿Que me autorizas a hacerlo con Gema? No, me refiero a hacerlo tú y yo. ¿Ahora? Ahora. ¿Juntos? Claro, juntos, no va a ser por separado. Joder, paloma, qué alegrón, me acabas de dar. Vale, espera, espera, un momento. ¿Qué pasa? Con una condición, ¿eh? ¿Qué condición? Pues que te olvides de Gema. ¿Que me olvides Gema? ¿Cómo me voy a olvidar de Gema si vive aquí? No, no, tú me entiendes perfectamente lo que quiero decir. Vale, me olvido de Gema. De momento. ¿Cómo que de momento? Hombre, que digo yo que si sigues manteniéndome más adelante en el dique seco, pues a lo mejor me vuelve a saltar otra vez la tentación. Bueno, venga, deja de hablar y vamos a hacerlo. Vale. ¡Vamos, no! Escucha, no, 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 espera, un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Ya te has arrepentido? No, 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 es que quiero hacerte una advertencia. Me tienes que dar mucho, mucho, mucho placer. Vamos a ver qué podemos hacer. Yo lo voy a intentar. No, 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 no me basta con que lo intentes. Tienes que conseguirlo porque ¿sabes qué pasa? Que si no me das mucho, mucho, mucho placer, pues puede ocurrir que en uno de estos días que te vas a hacer una entrevista de trabajo, pues se dé la circunstancia pues de que Rubén y yo nos quedemos solos en casa. Y tú sabes que Rubén pues no se trae nunca chicas y de golpe pues poder sentir la necesidad de estar con una mujer. Y oye, cariño, tú sabes que yo quiero serte fiel, pero claro, si de repente me encuentro ahí a Rubén semidesnudo y recién salido de la ducha y empieza a besarme y acariciarme y abrazarme, pues cariño, yo estoy casi segura que no me voy a poder contener y que me voy a tirar a él como una loca desenfrenada. Tú sabes que esos cuernos serían el final de nuestro matrimonio, ¿no? Sí, 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 lo sé y estoy segura que después me arrepentiría muchísimo porque yo soy una mujer muy fiel, pero claro, si tú no me complaces sexualmente pues tendré que buscar placer en los brazos musculosos y fuertes de un hombre más hombre, ¿no? ¿Te vas a enterar? ¿Vas a dejar de pensar en Rubén por lo menos hasta el final del año que viene? ¡Ay, ay, ay! ¡Escucha! ¡Ay, joder, Fernan! ¡Joder, Paloma! No te muevas de sitio, coño. Es que siempre haces lo mismo. Estos sabrosos son una mierda. ¡Espera! ¡No, así! ¡No, no, no! ¡No te vas a meter el dedo gordo en la boca! Úfalo, estás obsesionado con Rubén y haga lo que haga siempre te va a parecer mal. Gemma, lo siento, pero no acepto limosnas de un rival. ¿Un rival? Cualquiera que se intente acostar contigo se convierte automáticamente en mi rival. O sea, tiene manera de convencerte. ¿No has dicho que hay otras soluciones posibles? Pues dime otra porque esta está desechada. Que le pidas perdón a tu madre. Que sea yo quien le pida perdón pero si la culpa fue de ella. Es igual, aunque se haya equivocado no deja de ser tu madre. Si siempre le has disculpado todo, no entiendo por qué ahora te pones tan intransigente. Gemma, porque te ofendió gravemente. Sin conocerte prácticamente de nada te llamó, entre otras cosas, puta y guarra. Será zorra. ¿Lo ves? Mi madre fue muy injusta y sobre todo muy ofensiva. Es igual. Si ella necesita ofenderme, yo a ella no. La perdono. Pero yo no. Gonzalo, por favor, ¿hasta cuándo piensas prolongar esta situación? Hasta que mamá me pida perdón a mí. Eso no va a suceder. Entonces, dejará de existir completamente para mí. No olvides que eres su único hijo. Que no lo olvide ella tampoco. ¿Te imaginas cómo te sentirías si le pasara algo por haberla dejado sola? Ella se lo habrá buscado. Yo volveré a su lado cuando se tenga razones. Si tú no quieres pedirle perdón, me dejas que vaya yo a hablar con ella. Gemma, ni se te ocurra, te lo prohíbo. Además, eso sería mucho peor porque ella te odia. Sé, a lo mejor me la gana. Las mujeres somos muy hábiles para esas cosas. Te lo agradezco, pero no. Esto es algo entre ella y yo. Pues prepárate a estar una larga temporada sin poder vernos. ¿Por qué dices eso? Nos podemos ver cuando queramos en cualquier sitio. Sí, pero no podremos estar juntos en la intimidad ni hacer el amor en mucho tiempo. No me atormentes más con eso que ya bastante lo hago yo ya. Bonza, ¿tomamos algo y nos vemos en una peli? Vale. Gemma, te tengo que dejar. Mañana te llamo, ¿vale? Te quiero, cariño. No te hundas. Tranquila. Si hundirme más es imposible. Te lo recompensaré cuando podamos estar juntos. Eso espero. Que duermas bien. ¿Y tú? ¡Sola! Gonzalo. Hasta mañana, cariño. Voy a hacer un esfuerzo supremo y me voy a levantar, ¿eh? A la venga. A la de una. A la de dos. Y a la de... ¿Cómo no? ¡Joder, qué animal eres! ¿Tú eres imbécil o qué? Y a ti que te importa lo que soy yo. ¿Pero por qué dices oído cocina si no tenemos cocinera? Ah, ¿no? Pues entonces lo siento por ti. ¿Lo sientes? ¿Y por qué? Porque vas a tener que prepararte el desayuno tú solita. Desde luego, ¿cómo admiro tu fuerza de voluntad, cariño? Que no fuerza de voluntad es que si llego tarde me sanciona. Ah, pues no. Corre, 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 que no estamos para sanciones. Vamos a ver, ¿qué pone tu DNI? Ya no pone nada. ¿Cómo que ya no pone nada? Lo tiré hace mucho a un contenedor. Residencia de los señores de Soriano. Muy buenas tardes. Le habla Fernando, el mayordomo. Este tío es imbécil. Pero, coño, ¿encima qué se hace pasar por tu mayordomo para darte categoría? Señora, ¿en qué puedo servirla? Es que no me gusta ni como sirviente, ¿eh? Me gustaría tenerle contratado. Pero no dices que no te gusta. Me gustaría tenerle contratado para despedirle. ¿Tú cuánto? Pensabas que no me acuerdo. Yo, 50 kilos. ¿Y tú? Un kilo más. ¿Solo? Bueno, un kilo más aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. No lo habrá exigido a lo nuestro, ¿no? Que no, cariño, que no le voy a decir nada, maricón. Pero tú estás tonto, que yo soy una tumba, la tumba que te zumba, que de esta boquita no va a salir nada de nuestro affair que llevamos en secreto. Déjate de tonterías, que tengo prisa. Ah, encima, otra vez lo vamos a hacer rápido y mal, que yo, ¿sabes que me quedo luego a la mitad? Ay, 50 kilos, hijo. Ay, por Dios, ¿quién lo mueva? Ay, mamá, no lo eches hacia mí. Ni tú hacia mí. Es que tú eres su esposa. Y tú su hija. Bueno, pero deja que se te apoye en tu hombro. No, que me llena de caspa. Pero si no tiene pelo. Bueno, pero tiene caspa, eso sí que es raro. Para que tengas una ligera idea de lo poco gay que soy, si tuviera que elegir entre Paca y Rubén, elegiría Paca. No me digas. Es que yo soy muy mujeriego. Como que no me has llamado. Mira, ven a mi dormitorio, te necesito. ¿Qué pasa? ¿Ya te has arrepentido de necesitarme? Fernando, este es el móvil de Rubén. ¿Eh? Sí. Hostia. Pues también es mala leche, ya que me había hecho ilusiones de que me necesitara.